Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, les quería enseñar las noticias del mes de este mes, del mes de enero de 2019. Hay muchas cosas muy interesantes que están pasando en Unique. Entonces, para que tomen nota. Entonces, les quería platicar un poquito. Hay diferentes cosas ahorita que están pasando en Unique muy interesantes si quieres tomar ventaja de eso. A ver si está un poco mejor. Sí, entonces, lo que te quería platicar es, por ejemplo, en la promoción del mes, que es unas sombras como estas, paleta de cuatro, y la máscara, te están regalando un labial, que es un labial splash, que está muy barato. Por ejemplo, estos son 81 dólares y tú estás pagando nada más 76, ¿ok? Entonces, está muy, muy padre la promoción. 72, perdón, se paga 72. Y lo padre, les voy a explicar un poquito, cambió la página de Unique, cambió la página de Unique. Entonces, todas las promociones las puedes encontrar aquí y te metes en promociones, ¿ok? Promociones, ahí es donde vas a poder encontrar todas las promociones de Unique. Y tú puedes cambiar el precio dependiendo del país. Aquí vas a seleccionar y, por ejemplo, puedes seleccionar en el país donde estés tú, ¿ok? Entonces, poco más, vamos a escoger México. Entonces, te va a dar los precios en México. Depende de donde estés, es donde te dan los precios, ¿ok? El 1.253, y es lo mismo, incluye un labial, el color que tú quieras, las sombras, cuatro sombras, el color que tú quieras, y la máscara. ¿Ok? Entonces, también la máscara puede ser la a prueba de agua, la negro o la marrón. La marrón es como café, está muy padre. Entonces, puede ser cualquiera tu selección, ¿ok? Bueno, lo que les quería platicar un poquito también es el kit. El kit está muy padre, chicas, porque te incluye la máscara épica, la máscara a prueba de agua, unas sombras también, estas en cuatro, el iluminador, dos aplicadores, que son este, es este aplicador, y el de sombra en crema, este aplicador, y el de sombra en crema. El de sombra en crema, que es este, ¿ok? Y te incluye también una sombra en crema, este color que es noble, como moradito, grisecito, y te incluye estos cuatro. Y también te incluye un labial, un lip gloss, un splash, un lápiz delineador líquido, que están bien padres, porque esos tienen el líquido, el líquido adentro, el serum que está a secar, y el serum para que le exagieran pestañas. Sí, el mismo precio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, son 99 dólares, pero el precio real son 303 dólares. Si te fijas, aquí ven los de la promoción. Aquí ven los de la promoción, que es esto, la máscara, y el splash. Lo único es que en la promoción del mes, tú seleccionas los tonos, y en el kit no. En el kit son ya determinados, el kit es lo mismo para todos los países, los mismos colores y todo, ¿ok? Por ejemplo, en México son 5,290, y tú nada más pagarías 1,800, 1,800 ya con envío, ¿ok? Entonces está muy, muy padre. Y lo que pusieron también muy padre en este mes es que están regresando el importe del kit mes a mes, mes a mes, conforme tú vayas haciendo compras, te van regresando lo del kit. Entonces está muy padre. Solamente se inscribes en enero y en febrero, ¿ok? Si te inscribes en enero y en febrero, va a estar muy padre, porque puedes tú, este, te van a ir pagando ellos lo del kit. Entonces es como si te extrañara gratis el kit, siempre y cuando estés activa. Y para estar activa es muy fácil, son solamente 125 puntos. Un punto son 18 pesos, ¿eh? Para que se den una idea. Un punto es un dólar. Pero siempre ha estado en eso, en esa misma cantidad. Entonces la verdad que está muy, muy padre, porque te van a ir pagando poco a poco las cantidades del kit, siempre y cuando estés. Entonces va a ser el pago hasta que juntes la cantidad del kit. Solamente para los que se inscriban en enero y en febrero. Entonces para que lo chequen, chicas. Si verdaderamente quieren, les gustan los cosméticos, o tienes ahí la cosquillita de probar Unique, o te gustaría empezar un negocio, o a lo mejor te gustan las ventas. Entonces es el momento de que te des una oportunidad. Y no hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo porque no hay compras obligatorias mensuales. Lo puedes hacer de tu casa, en tu tiempo libre, en tu trabajo. Entonces no, nada más es poner post, compartir la oportunidad, traerte tu, ¿cómo se llama? Tu catálogo, porque te da un catálogo también. Entonces la verdad que está, está muy, muy fácil. Y lo que te voy a platicar es, por ejemplo, lo que está padre es, y no nada más lo digo, ya está escrito, ¿eh? Es la campaña Algo para Ti. Es las personas que se inscriban en los meses de enero y febrero podrán recuperar el valor de sus kit, ¿ok? Entonces, cuando estás activa, ganas 25 euros, 432 pesos, o el equivalente a la moneda del mercado. Y dice, por ejemplo, recibirás esto en dinero unique tres veces, durante un periodo de tres meses, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si se activa, durante el comienzo del mes, vas a recibir el pago del mes. Entonces, por ejemplo, son 125 puntos durante un periodo consecutivo de tres meses, ¿ok? Entonces, está muy padre porque ese empieza el primero de enero, ya empezó, y acaba el 28 de febrero. Entonces, todas pueden participar. Lo que está muy padre es, como te estoy diciendo, vas a recuperar poco a poco, por ejemplo, si te inscribes en enero y tienes una venta de 125 puntos, que está muy padre porque en enero, cuando se inscriben todas las chicas nuevas que se inscriben, tienen una promoción de impulso a tu negocio con fuerza, que es el maquillaje, el corrector, el primer, el corrector, y el spray fijador, te lo dan en el precio especial, como si fuera un producto gratis. Entonces, en lugar, te salen 99 dólares o 120 pesos. Entonces, te sale más barato el maquillaje. Bueno, y con esa compra y con otras completas más, 125 puntos o 125 puntos de venta o de compra cada mes, te inscribes en enero, haces una compra, una venta, 125 puntos, y te dan dinerito en febrero. En febrero, otra compra, 125 puntos, otra compra de otra venta, 125 puntos, y te dan dinerito. Entonces, así hasta que verdaderamente, esto es enero, febrero y marzo, y ya en marzo ya te van a recuperar tu dinero de tu kit. Entonces, está muy, muy padre. Si les interesa, es el mejor momento para unirse. Y aparte, ahorita, Unique acaba de hacer una alianza con Eric Ward, que es el de Network Marketing Pro, y está dando entrenamientos a todas las representantes de Unique. Hizo una alianza con Unique. Entonces, está muy padre porque es entrenamiento dirigido especialmente para este tipo de industria. También si te interesa, yo, por ejemplo, si te interesa hacer algo, o te gustan los cosméticos, o te gusta la con gente, o te gusta hacer algo en tu tiempo libre, ganar dinerito, es muy buena oportunidad. ¿Ok? Bueno, pues espero que puedan compartir el videíto, pónganle compartido, y si tienes dudas, o sabes de alguien que le gustaría pertenecer, o le gustan mucho los maquillajes, o cosméticos, o hace videos de maquillaje, o le gusta el cuidado de la piel, mándame su información, o mándale mi información. ¿Ok? Que tengan excelente semana. Hasta luego.